Gracias. Buenos días a todas y a todos los que hoy, a pesar de este mal día, hemos venido, como desde hace 40 años, a solidarizarnos con la lucha del pueblo saharaui. Gracias a todo el mundo y también gracias a la organización a la que he sorprendido un poco pidiendo, preguntando si había un micrófono libre para expresar un sentimiento que tengo que mostrarlo aquí. También puedo hacerlo en otros lugares, pero creo que este es uno de ellos, de los más importantes. Hemos salido a la calle con tiempo infernal, invernal, a mostrar nuestra solidaridad y clamar con el pueblo saharaui y clamar por su derecho... Y clamar por su derecho a la libertad y a la autodeterminación. Tras 40 años en campamentos de refugiados y ciudades ocupadas, estamos reconociendo una vez más el gobierno del Frente Polisario en la República Árabe Saharaui Democrática. El mismo gobierno alfexijo que dé explicaciones, que actúe como tal, que libere a las jóvenes saharauis, Maloma, Toria, Daria, Nayiba, secuestradas por sus familias biológicas. Es insoportable el silencio del Frente Polisario ante el secuestro y la correspondiente tortura que significa para estas mujeres jóvenes hispanos saharauis. El Frente Polisario no solo debe forzar la inmediata liberación de las que aún están retenidas, sino castigar a los culpables y reparar a las víctimas que están ahora retenidas y a otras que, estándolo anteriormente, por fin fueron liberadas. No sé cómo contener tanta indignación. El Frente Polisario y el pueblo saharaui se merecen nuestra solidaridad y nosotros y nosotras quienes les apoyamos nos merecemos que los derechos humanos sean también para las mujeres saharauis. Gracias por vuestro respeto. Bueno, pues como no puede ser de otra manera, el micro siempre ha abierto. Es un debate ha abierto y que nosotros invitamos también al Frente Polisario y a quien quiera presentar sobre este tema más adelante, pues hablar sobre ello. Gracias por ver el video.